Hola chicos, hoy me encuentro muy tranquilo, muy relajado en un parque. La Ciudad de México, aunque es la ciudad más grande en Norteamérica, no solo es compuesta de calles y gente y coches, es diferente, es especial. Te vas a encontrar en un parque bajo un árbol super alto, en un área verde en tu tiempo aquí. Entonces el día de hoy vamos a explorar un poquito en la ciudad y les voy a enseñar algunos de los lugares populares que son parques o son áreas verdes aquí en la ciudad. La Ciudad de México La Ciudad de México Ah, en inglés mejor. En inglés mejor. Ok, desde hace mucho tiempo hacía los yo-yos. ¿Cómo se llama para hacer yo-yo? Eh, lanzarlo. Jugar yo-yo. Jugar. Jugar yo-yo. Exacto. Mira ahora. ¿Cómo? Me pones tu dedo acá. Acá. Así. Y a la de cuenta de uno, a la de uno lo sacas. Una, dos, tres, las. Y así, así. Y subes también. Pum. Y así sube. Y entonces mira, lanzarlo. Exacto. Pones tu dedo al revés. Exacto. Y lo subes. Ah, pum. Quitando esto. Así. Acá. Exacto. Y quitas hasta el momento de inclinar. Ah, ok. Ajá. Algo por ahí. Una, dos, tres. Ahí. Unen. 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 Dos, tres. Unen. 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 Entonces tienes que usar este. Exacto. Unen. A, unen. Así. Después. Mas para acá abajo. Y cuando subas esta mano. Vas a soltar esta. Entonces, haz de cuenta que yo tengo que tomar, así, poco, así. Está muy difícil. Hola, amigo. ¿Sobir en yo-yo? ¿Sobir en yo-yo está difícil? Eso, exacto. No, fue mi chapa, ¿no? No, sí. Muy chapa. Sí, ahora sí. Pues obviamente Emiliano es mucho mejor en eso que yo. Desde hace mucho tiempo que no he jugado, es de yo-yos, pero ahí vamos, ¿eh? ¡Eso! ¡Está padre! Está muy fuerte. Sí, sí. De hecho. ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy listo, más. Estoy listo. Mira, pon tú. No, no, ya no. No, está muy padre. Sí, está padre. Eres muy bueno en eso. ¿Dirías que eres experto? Yo, yo. Yo sí, pero... Hay dos mundiales. ¿Hay cómo? He just went to two world championships. No, no sabía que estuve platicando como un champion. Pues cuida tus manos, ¿eh? Pues muchas gracias a mi nuevo amigo Emiliano por enseñarme algunos trucos del yo-yo. Puedes seguirle en sus redes. Por supuesto. Me llamo YYF Emiliano en mi Insta y igual en Facebook. Entonces, a ver. ¡Qué chido! Yo empecé el día en Parque España. ¡Hola chicos! Y yo pensé que iba a correr de Parque España a Parque México, a Parque Chapultepec, a Parque Lincoln en Polanco. Por todos los parques aquí en la Ciudad de México. Les voy a enseñar algunos de los lugares que son parques o son áreas verdes. Pues, fui a dos. Y, pues, el día ya se fue. Mis pies me duelen un buen. Pues, no, no puedo ir a más parques. Pero está bien. Este, en Parque España, al principio en la mañana yo pensé o tuvo un sentimiento de tranquilidad. donde la gente, o con sus familias, o los niños, van a jugar y disfrutan el parque. Pero, poco a poco, durante el día, había más y más gente. Y, más grupos haciendo actividades. Y, me di cuenta que los parques son lugares sociales. Por ejemplo, platiqué con la familia de Emiliano por media hora o una hora. Y, me cae muy bien. No grabé tanto, pero no me importa. Porque estuvo más interesante hacer una relación con ellos. Y, pues, es un propósito de un parque. Para atraer a la gente en un espacio de aire libre, un área verde, donde pueden disfrutar y pueden compartir en sus hobbies y sus actividades y con otras personas. Eso es el propósito de un parque. Estoy seguro. Por favor, que todos salgan y que todos disfrutan a sus parques. Aunque no fue lo que tenía en mente para el video, espero que les haya gustado. Y, por favor, suscríbete si te gustaría ver más contenido mío. Y, gracias. ¡Suscríbete!